El fiscal de Girón, Paul Serrano, dio detalles sobre el hecho registrado este lunes en la mañana en el puente del río Rircay, perteneciente al cantón Girón de la provincia de La Suay, en donde un hombre de 27 años de edad y su hija de 5 años perdieron la vida al caer. Ya en el lugar, y de acuerdo a versiones de algunos testigos, especialmente de una chica que se habría encontrado esperando un bus para dirigirse al cantón Santa Isabel, se informa que efectivamente un hombre se encontraba con una niña de aproximadamente 5 años de edad, que transitaba de un lado a otro de este puente hasta que finalmente lanza a la niña desde el puente. Inmediatamente el hombre procedió a lanzarse del puente, el cual tiene una altura de 70 metros. Ante esto, Fiscalía ya maneja la hipótesis de un asesinato y posterior suicidio. De acuerdo a las averiguaciones que se han venido realizando desde el día de ayer e inclusive hasta horas de la noche, en que Fiscalía, conjuntamente con la policía, indagó sobre el asunto, se conoce de que inclusive existen en este tipo de casos, es decir, en un suicidio, dos cartas exculpatorias que habría dejado este ciudadano. En la primera carta, el ahora oxiso se dirige a sus padres y hermanos, pidiéndoles disculpas por lo que iba a hacer, y la otra carta dirigida a su conviviente, indicándole que de alguna manera, él se despide y se va hasta el final con su hija. La hija biológica de él y también de su conviviente. Las cartas fueron encontradas en un domicilio de ellos, ubicado en esta ciudad de Cuenca. Como se explica por parte de Fiscalía, el caso está bastante sólido en este sentido. Además, se presume que la persona que se lanzó sufría de ansiedad hace varios años atrás, y era la única hija que tenía con su pareja. Él es de aquí de Cuenca, mientras que su conviviente y la niña son del Cantón Santa Isabel. Realmente, por el momento, no podemos hablar de alguna violencia física, violencia psicológica, que haya existido en el hogar de ellos, porque esa información no me ha sido proporcionada. Ahora, el caso por parte de la Fiscalía se cerrará en los próximos días, debido a que la persona que cometió el asesinato se suicidó. Pero la investigación deberá recabar la mayoría de datos.